Una idea, un continente, una mirada, casi sin querer Se me escapa, se me nubla, no se acaba, casi sin querer No hay nada ya, no hay nada ya Tocarte por dentro, besar, no voy, no habrá No hay nada aquí ya, volarme y al tiempo volar Aire soy al aire, el viento no, el viento, el viento no Que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no Una fuga, un deseo es una parada, casi sin querer Y la duda en sentimiento transformada, casi sin querer No hay nada ya, no hay nada ya También tras caer a tus pies no voy a hablar No hay nada aquí ya De quien este cielo es de quien Aire soy al aire, el viento no, el viento, el viento no Que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no No hay nada ya, no hay nada ya Tan bello es caer a tus pies no voy a hablar Tan bello es caer a tus pies no voy a hablar No hay nada aquí ya, de quien este cielo es de quien Aire soy al aire, el viento no, el viento, el viento no Que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no Aire soy al aire, el viento no, el viento, el viento no Que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no Yo no, yo no, yo no Yo no Si tú no vuelves se secarán todos los mares y esperaré sin ti Tapiado al fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves mi voluntad se hará pequeña Me quedaré aquí, junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves no quedarán más que desiertos y escucharé por decir Algún batido le queda a esta tierra que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, 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 no estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré No sé lo que me quedaré No sé lo que me quedaré No sé lo que me quedaré Si tú no vayas, me habrá esperanza, me habrá nada, caminaré sin ti Con mi tristeza bebiendo lluvia, que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba, era tan bonita y era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, 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 estoy aquí, no te es Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré Música ¡Gracias por ver el video! 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 Sobre darte lo que me das, dámelo, dámelo bien Un poco aquí, un poco aquí Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca Me muerde y me destroza, toda siempre es poca Y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata, ahí me mata, me mata y me remata Me vamos pa'l infierno, aunque no sea eterno, suave Bien, que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca Me muerde y me destroza, toda siempre es poca Y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café Bien, 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 bien Morena mía, si esto no es felicidad Que baje Dios y lo vea, y aunque no se lo crea Esto es gloria Y por mi parte pongo el arte Lo que me das, dámelo, y dalo bien Un poco así, un poco aquí Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca Me muerde y me destroza, toda siempre es poca Y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata, ahí me mata, me mata y me remata Vamos pa'l infierno, aunque no sea eterno, suave, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Y es que cuando tu boca me toca, me pone, me provoca Me muerde y me destroza, toda siempre es poca Y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café Bien, 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 bien Bien, bien, bien. Café. Bien, 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 bien. Café. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Noto, noto que mi corazón no se va, que las miradas se caen y que muere el mar. Tú y yo tenemos que hablar, porque ya se va acabando el aire entre nosotros. Y lo noto. Yo noto, noto que me esquivas, que evitas mis caricias, que pones mala cara si te toco. Y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo, y cada día me siento más solo. Me voy hundiendo poco a poco, todo se va a la mierda entre nosotros. Y lo noto, noto que mi corazón no se va, que las miradas se caen y que muere el mar. Tú y yo tenemos que hablar, porque ya se va acabando el aire entre nosotros. Y lo noto. ¡Gracias por ver el video! Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo. Que solo la tristeza quiere hablar conmigo. Que solo la tristeza quiere hablar conmigo. Ahora que la lluvia se ha llevado, el último girón de tu vestido. Ahora que he olvidado lo que soy, recuerdo en el pasado lo que he sido. Si he sido lo que soy, fue tu noche quien lo quiso. Si he sido beso. Si he sido beso, es que mis labios aprendieron a hacer beso para ti. Amiga. 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 Yo seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad. Tú recibo el beso frío que me quemará. Yo seré tormento y amor, tú la marea que arrastra los dos. Yo y tú, tú y yo, sí. No dirás que no, no dirás que no, no dirás que no. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo, seré amor, pasión privada, adorado, enemigo. Huracán, huracán abatido, me perderé en un momento contigo. Yo seré un hombre por ti, renunciaré a ser lo que fui. Yo y tú, tú y yo. Sin misterio, sin misterio, sin misterio. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo, seré amor, pasión privada, adorado, enemigo. Huracán, huracán, huracán abatido, me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor, seré tu héroe de amor, seré tu héroe de amor. Seré el amante que muere rendido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante, bandido, bandido, seré amor. Y en un oasis prohibido, prohibido, por amor, por amor concebido, me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor, seré tu héroe de amor, seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor, seré tu héroe de amor. Continentes, islas, medias, faenas, de mis medios calientes, sigo contando ahorita. Bien, 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 bien. Morena mía, siete son los pecados cometidos Suman ocho conmigo, nueve los que te cobro Más de diez he sentido Y por mi parte sobra el arte Lo que me das, dámelo, dámelo bien Un poco aquí, un poco aquí Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca Me muerde y me destroza, toda siempre es poca Y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata, ahí me mata, me mata y me remata Me vamos pa'l infierno, aunque no sea eternos Fáleme, que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde Y me destroza, toda siempre es poca y muévete Bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café Bien, 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 bien Morena mía, si esto no es felicidad Que baje Dios y lo vea, y aunque no se lo crea Esto es gloria Y por mi parte pongo el arte Lo que me das, dámelo y dalo bien Un poco así, un poco aquí Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca Me muerde y me destroza, toda siempre es poca Y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata, ahí me mata, me mata y me remata Vamos pa'l infierno, aunque no sea eternos Fáleme, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café Y es que cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde Y me destroza, toda siempre es poca y muévete Bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien shit Café Bien, bien, bien Café Bien, bien, bien Café Yo seré el viento que va Navegaré por tu oscuridad Tú recibo un beso frío Que me quemará Yo seré tormento y amor Tú la marea que arrastra los dos Yo y tú Tú y yo Sí No dirás que no No dirás que no No dirás que no Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré amor Pasión privada Adorado Enemigo Huracán, huracán Abatido Me perderé en un momento Contigo Por siempre Yo seré un hombre por ti Renunciaré a ser lo que fui Yo y tú Yo y tú Tú y yo Sin misterio Sin misterio Sin misterio Seré tu amante Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré amor Pasión privada Adorado Enemigo Huracán, huracán Abatido Me perderé en un momento Contigo Por siempre Seré tu héroe de amor 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 Seré el amante que muere Rendido Corazón, corazón malherido Seré tu amante bandido, bandido Seré amor Y en un oasis prohibido, prohibido Por amor, por amor concebido Me perderé en un momento contigo Por siempre seré tu héroe de amor 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 Una idea, un continente, una mirada Casi sin querer Se me escapa, se me nubla, no se acaba Casi sin querer No hay nada ya No hay nada ya Tocarte por dentro, besar No voy, no habrá No hay nada aquí ya Volarme y el tiempo volar Aire, soy al aire El viento, no El viento, el viento, no Que sin ti soy nadie Sin ti yo, no Sin ti, sin ti yo, no Una fuga, un deseo, es una parada Casi sin querer Casi sin querer Y la duda en sentimiento transformada Casi sin querer No hay nada ya No hay nada ya Tan bello es caer a tus pies No voy, no hablar No hay nada ya No hay nada aquí ya De quien este cielo es de quien Aire, soy al aire El viento, no El viento, el viento, no Que sin ti soy nadie Sin ti yo, no Sin ti, sin ti yo, no No hay nada ya No hay nada ya Tan bello es caer a tus pies No voy, no habrá No hay nada aquí ya De quien este cielo es de quien Aire, soy al aire El viento, no El viento, el viento, no Que sin ti soy nadie Sin ti yo, no Sin ti, sin ti yo, no Aire, soy al aire El viento, el viento, el viento, no Que sin ti soy nadie Sin ti yo, no Sin ti, sin ti yo, no Yo no, yo no Yo no, yo no Yo no Si tú no vuelves Se secarán todos los mares Y esperaré sin ti Tapiado al fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves Mi voluntad se hará pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Y escucharé por decir Algún matido le queda a esta tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor No estoy aquí, no ves Y si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré Si tú no vuelves Ni ahora esperanza ni ahora nada Caminaré sin ti Con mi tristeza bebiendo lluvia Que era tan serena Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita y era así de grande Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, no ves Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré Dime amor, amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no estás conmigo, olvídame tú que yo no puedo, no voy a entenderlo sin ti. Olvídame tú que yo no puedo dejar de quererte. Por mucho que lo intente, no puedo, amor, olvidaré tú. Sabes íntimo lo que nos queda. Sentiremos tal vez frío si no existe poesía en tus ojos, tu boca, tu sabía que es mía. Mía, el tiempo nos pasa casi inadvertido, voltea con fuerza lo tuyo y lo mío. Espero ignorarlo y dejarlo perdido, amor. Olvídame tú que yo no puedo, no voy a entender el amor sin ti. O dígame tú que yo no puedo dejar de quererte. Por mucho que lo intente, no puedo, amor, olvidaré tú. Olvídame tú que yo no puedo, no voy a entender el amor sin ti. Olvídame tú que yo no puedo, no voy a entender el amor sin ti. Olvídame tú que yo no puedo dejar de quererte. Olvídame tú que yo no puedo dejar de quererte. Olvídame tú. Olvídame tú. Gracias.